Sigue soñando hasta que tus sueños empiezan, pero despierta hasta que desaparezcan Sigue soñando hasta que salga de mi barrio y vuelva para mostrarles todo lo que gaste en tierra El día de hoy vamos a aprender a producir una canción de trap o hip hop o lo que sea que esté de moda ahora Yo sé que estás en tu casa con una computadora y probablemente te compraste ya una interfaz de audio Y digas, no quiero laburar más, o sea, quiero dedicarme a esto y hacer música y hacer plata con eso y listo Bueno, yo les voy a dar las llaves para poder empezar a hacer eso, no les garantizo nada Lo primero que vamos a necesitar es un programita que se llama FL Studio Ahora creo que ya van por el 20, yo usaba el 5 o el 6 cuando tenía 13 años, así que como pasó el tiempo Bueno, abrimos ese programita, yo ya lo tengo acá todo abierto, todo preparado Pero les muestro cómo funciona el tema de los templates Por ejemplo, si nosotros vamos a File, aquí Archivo Y ponemos New From Template, o sea, desde un template nuevo Si vamos acá a Advance, aquí Vemos que tenemos varios estilos, Breakbeat, Chillout, Chillout también, Drum & Bass Acá está el de Trap ¿Qué quiere decir eso? Que nos vaya a preseleccionar instrumentos virtuales que necesitamos para componer una canción de Trap o de Hip Hop O sea, que ya están predeterminados Todo lo que es el Punchy, el Bass, todas esas cosas Las seleccionamos y nos va a aparecer esto de aquí Matías, ¿qué es eso? Bueno, cada uno de estos que ven acá son un canal O sea, acá tenemos diferentes canales con diferentes instrumentos Y podemos, si hacemos clic derecho aquí, abrimos Piano Roll Lo que nos abre es una especie de mapa MIDI Para empezar a escribir nosotros los cuadraditos de MIDI Y desde este cuadro MIDI podemos crear los ritmos Podemos hacer melodías con instrumentos, etc. Por ejemplo, aquí en Drums, obviamente baterías Tocamos esto Esperen que me ponga los auriculares porque si no escucho nada Si tocamos aquí kick drum Ven, tenemos Lo que sería un bombo Entonces vamos a empezar a hacer una base Desde aquí, desde aquí arriba Como están viendo, podemos seleccionar el tempo de la canción El Trap es como el Hip Hop Es como básicamente como si Eminem tomara Clonazepam en vez de Cocaína O sea que tiene un downbeat Es como más low, es más despacio, más tranquilo Así que le vamos a poner 77 BPM 77 beats por minuto Y bueno, vamos a empezar a hacer una canción Vamos a empezar con el kick Cuando le damos espacio Le damos play Eso es el kick Ahora yo quiero, por ejemplo, un redolante Acá donde dice snare Bueno, tenemos que seguir esta línea Y agregamos el reloj Ven como va queriendo ya Y vamos a poner acá Ya con eso solo podemos robar Pero a nosotros lo vamos a hacer un poquito más elaborado Si vamos a este ADD drums De aquí Vamos a ver que tenemos Otro tipo de sonidos de batería Está bueno a veces intercalar Ah, que bardero Vamos a abrir el piano roll Y vamos a ver el mapita Cómo está A ver Aquí tenemos el kick Quiero un hi-hat bien cerradito A ver Exacto, ahí está Ahí está Ahí tenemos el hi-hat Wow, ya tenemos una base de batería Ahora que nos faltaría Y agregar el bajo Instrumentos Muchas cosas más Así que quédense No se vayan Aquí tenemos un pad Por ejemplo Que es re flashero Veamos cómo suena Vamos a poner unas notitas Vamos a usar una escala en si bemol menor Para que sea más tétrico Esto va queriendo Vamos a alargar los compases O sea, copiamos lo mismo que está acá Miren qué fácil que es esto Pegamos Y lo corremos Recuerden que estos cuadraditos que ven acá El 1, el 2, el 3 Son los compases Vamos al 2 Vamos a una nota flasher Ahora vamos a meterla Una fuera de escala Como por ejemplo Un la Ahí está Va queriendo Ahí va queriendo Ah, cierto Me olvidé del hi-hat Lo corremos Fíjense que está así Con este loguito de acá Y no con este Porque si agarran este Lo que va a hacer Es estirar las notas Así Eso no queremos que pase Vamos a agregarle algo más Vamos a agregarle un bajo Yo sé que hay un bajo A ver, hacemos clic derecho aquí Y donde dice Insert o Replace Si hacemos Insert Agrega un instrumento Si ponemos Replace Reemplazo al instrumento Que ya está Vamos a ponerle Insert Por la duda Puede que necesitemos lo demás después Había un bajo acá Medio pedorro Que se llamaba Bubas Acá, Bubas Es increíble Que siga teniendo las mismas cosas Que hace 15 años O más Vamos a subirle bien los graves Porque es un bajo medio pedorro Le bajamos los agudos Para que suene bien low Haremos el piano roll Y vamos a tratar de que el bajo Más o menos lo mismo Que la melodía Ah, es muy grave Vamos a hacerlo cortadito Pum, pum Vaya con el bombo Ahí está Bueno, ya tenemos la base Ahora vamos a pasar al factor humano ¿Qué es eso? Agregar un piano Pero tocarlo real No con midi Porque esto es trampa Yo no puedo hacer eso Yo tengo un poco de dignidad Así que vamos al piano Nos vemos en un rato Bueno, entonces lo que hice yo ahora Fue exportarme en WAP La base esta Desde el FL Studio Y ahora abrí el nuendo La arrastré a una pista Una pista estéreo Y ahora lo que vamos a hacer Es con el F11 Abrimos el panel de instrumentos VST Y vamos a mi queridísimo Contact Que tiene las librerías de piano Que te caes de culo Tenemos el norpiano Que obviamente vamos a usar el norpiano Limitamos todas las bases Todas las mierdas Le hacemos un poquito el volumen Y listo Ahí nos creó una pista MIDI Y bueno Vamos a flashearla con algo de piano Y bueno Aquí me vine A nuestro queridísimo M-Audio Hammer Pro Vamos a ver Que línea de piano grabamos Algo que quede así Medio místico Medio flashero Como para contribuir a la mezcla Tiene que ser algo flashero Encima de la bardea Ahí me parece que pasé De menor a mayor En una escala Sé que estaba en si demol Entonces Después pasa el Y ahí se va el mayor Y podría ser algo así ¿No? Un Y después hacemos una variación Invirtiendo las notas Sería algo así como Y vamos a hacer una un poquito Más arriba Incluso como para generar Un poquito más de suspenso Miren el quilombo Que estoy haciendo para grabar Todo entra por esta plaquita de acá Va esta computadora Y la salida de esta placa Va esta computadora Que también tiene el nudo Para grabar lo que pasa En tiempo real Y aquí está La sesión Un quilombo Terrible A mí me encantan Estas cosas A nuestro querido amigo Jandro Se le ocurrió Le sonó A que podía entrar La voz de Steven Tyler En Dream On En Dream On La canción de Ayer Smith Así que lo que hicimos Fue quitar la voz Aislada de este track Y la vamos a estar Corriendo acá Da la casualidad O sea Jandro tiene buen oído Que está en una escala Más o menos parecida A la canción original Así que podemos agregarle Se me ocurrió agregar Los gritos del final Esos gritos que pegas Tienen Tyler Que pone la piel de gallina Tuve que cortar Como ven acá Cada frase La tuve que cortar Para que entre Porque obviamente El tempo de la canción No es el mismo Que lo que estamos haciendo ahora Así que lo que hice fue cortar Y más o menos Acero que coincide Quedó más o menos potable Aquí me toqué Un par de libertades Le bajé un poco La voz a Steven Tyler Porque Steven Tyler Grita tanto Que me satura la mezcla No pudo lidiar Con Steven Tyler Así que también Le agregué Delay a su voz Escuchen como Como queda A ver vamos a poner La S aquí Para que se escuche Solo la voz de Steven Tyler Y con el delay Que le agregamos Le agregamos un delay Tranqui Por tranqui Me refiero a Con toda Y quedaría algo así Y junto a la mezcla Le da como más mística El delay La hace como más Misteriosa A Steven Tyler Esto va a quedar tremendo Y ahora vamos a la herramienta Más importante de este estilo Que es el autotuner Para las voces Es ideal Es casi mandatorio En mi caso Tengo el autotuner Antares Que es bien exagerado De hecho fíjense aquí El Requiem Speed Se lo puse con toda Le puse low male Lo suena a voz más o menos grave Porque obviamente Si es así Trap, hip hop Y esa onda Vamos a tirar unos agudos Como Steven Tyler Y lo que hice Y lo que hice fue Y lo que hice fue a la escala Que es si bemol La puse en cromática Para poder esquivar Las notas que quiero Porque recuerden que Pasamos de fa menor A fa mayor O sea que el la Tiene que estar también Así que puse todo acá Y ahora cuando la activo Suena más o menos así Tiene esa onda medio autotuner Que está de moda Y que todos lo hacen ahora Y te hace sonar como nasal Es un quilombo esto Bueno y ahora El paso más importante Tenemos que escribir la letra Que bueno A ver que se nos ocurre Vamos al lote de notas Y sabemos que Una canción de trap Tiene que hablar De temas fundamentales Como lo son chicas Vamos a escribir acá Tiene que hablar del barrio Tiene que hablar de dinero Y tiene que hablar de poder Aunque dinero y poder Vienen por el mismo lado O sea imagínense Básicamente que una letra De trap Según mi concepción del trap Lo cual es demasiado errónea Porque no escucho el estilo Trap o hip hop O trip hop O como quieran llamarlo Debe hablar más o menos De temas que podemos ver En una película como Scarface Así que vamos a ponernos Manos a la obra Con la letra Yeah Todas las chicas quieren poder En la mesa Vos pasame la plata Abajo de la mesa Acá en el barrio Nos baleamos con violencia Ya todo sea por poder Chicas frulas y la fiesta Viene la lancha Y corremos como presa Suenan los tiros De la gorra Por sorpresa Bajamos a uno Ahora nos marcan en la prensa Siempre asociándonos a esta delincuencia Cuando era chico me escapaba de la escuela Ahora soy grande y quiero todo en la mesa Ya trabajé de 9 a 8 Ahora quiero recompensa Pero la fácil solo me dio condena Acá en el barrio Nos quedamos en la pobreza Allá en el centro Nos critican y desprecian Pero en la calle Mostrame tu obediencia Porque si saltas Te meto 4 tiros en la cabeza Sigue soñando Hasta que tus sueños empiezan Pero despierta Hasta que desaparezcan Sigue soñando Hasta que salga De mi barrio Y vuelva Para mostrarles Todo lo que gaste en tierra Sigue soñando Hasta que tengas A ver que esa vestida De resastre y sentada Sobre mis piernas Sigue soñando Hasta que escape De tan diabete Que atrasa la miseria Que ahora todos me vean Sigue soñando En grande Sigue soñando En grande Alright Yeah Dream on 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 Bueno la idea del video Era un poco mostrarles Sobre producción en general Esto tomó un enfoque Más o menos Cómico Pero hay ideas Que saquen herramientas De acá Y las utilicen Para cosas serias ¿O no? Lo importante acá Es que aprendimos un poquito Sobre cómo usar el nendo Creo Armar bases Cómo agregar efectos Todas esas cosas Cómo samplear Incluso Cómo quitar la voz De Steven Tyler Y ponerla en algún lado Puede ser útil Para algo en sus vidas No lo sé Si tienen alguna sugerencia Sobre Qué quieren saber Sobre producción Sobre cosas así Se están armando Un home studio Y están iniciándose En el tema Y quieren dedicarse De lleno a esto Déjenlo en los comentarios Les voy a estar respondiendo Muchas gracias Nos vemos la próxima Adiós